vaya vaya hoy hacemos un pequeño kit kat en la review de palas y presentamos la nueva colección de paleteros y mochilas jet 2022 así que yo recojo todo el material y empezamos dentro de la nueva colección de paleteros y mochilas jet 2022 encontraremos bolsas de gran capacidad y otras más pequeñitas para adaptarse a las necesidades de cada jugador y jugadora antes de empezar a verlas suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para estar al día de estas y todas las novedades y 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 todas las bolsas se han fabricado con materiales de calidad incluyendo en algunas función termo para las palas y además combinan tamaños que van desde los 49 45 29 o 21 litros además esta temporada jet presenta una serie oficial de bolsas para saño gutiérrez uno de sus jugadores estrella para el wall paddle tour aunque no lo tengamos físicamente empezamos con el nuevo paletero de saño el alfa monster combi de color negro a juego con la alfa pro se caracteriza por ser una de las bolsas más grandes con una capacidad aproximada de 45 litros te permite transportar varias palas gracias a sus dos laterales además uno de ellos está forrado con material térmico también dispone de amplio compartimento principal y otro independiente para el calzado además de pequeños bolsillos para tener a mano nuestros accesorios por otro lado dispone de protecciones acolchadas y asas regulables para mayor confort cuando lo llevamos colgado en la espalda esta temporada hay una versión disponible para las chicas el alfa monster combi de color rosa con un diseño mucho más femenino os dejamos en directo a nuestra tienda para ver el nuevo paletero de saño ambos modelos rondan los 90 euros para los jugadores que viajan con lo justo presentamos la mochila alfa saño resulta muy cómoda de llevar y al ser un producto oficial de saño presenta un diseño de lo más cuidado en color negro con logotipo del jugador en dorado para su fabricación se ha utilizado tejido técnico y se ha reforzado toda la estructura para mayor resistencia incluye un compartimento para la pala otro independiente para el calzado y también el principal para dejar la ropa para las chicas está disponible la mochila alfa en color rosa con las mismas prestaciones y ambas mochilas las podrás conseguir por poco más de 60 euros seguimos con otra de las bolsas más grandes de la plaza que es nuestro desde HET, el Delta Sport en gris y naranja de 49 litros, que sorprende por su distribución, ya que no se trata de un paletero convencional, así que lo podrás utilizar para jugar a pádel, como para ir al gimnasio o hacer cualquier otro tipo de deporte. Para empezar, dispone de amplio compartimento principal y otro bolsillo independiente para dejar las zapatillas o la ropa sucia. También podemos dejar las palas en su lateral termo, así que las mantendrán buen estado a pesar del frío o del calor. Y también incorpora pequeños bolsillos en interiores y exteriores para dejar nuestros objetos personales. Para acabar, lo podrás llevar colgado en los hombros gracias a sus asas regulables. Y ahora lo podrás conseguir por menos de 80 euros. Si te gusta el Delta Sport pero lo encuentras demasiado grande, presentamos una mochila pensada para transportar lo justo, la Delta en gris y naranja. Se ha fabricado con tejidos técnicos para reducir su peso y tiene una capacidad aproximada de 29 litros, repartidos en varios compartimentos. Incorpora un compartimento trasero para la pala, otro principal para dejar la ropa o la toalla, así como un compartimento independiente para las zapatillas. Así pues, te permite transportar lo justo, de manera ordenada y cómoda, ya que dispone de asas y protecciones acolchadas para mayor confort. Si te ha gustado la mochila, ahora la podrás conseguir por poco más de 60 euros. Continuamos con los clásicos, con la serie Monster Combi de HED. Es un paletero bastante grande que gusta mucho a la mayoría de deportistas. Antes de seguir, suscribíos a nuestro canal y activad la campanita para estar al día de estas y de todas las novedades. Como veis, el nuevo Tour Team Monster Combi está disponible en diferentes combinaciones de colores. Os dejamos el link directo a nuestra sección de paleteros HED para que elejáis la que más os gusta. Ahora está disponible por poco más de 70 euros. Respecto a sus prestaciones, es un paletero grande, con una capacidad aproximada de 45 litros. Además, lo puedes llevar cómodamente gracias a sus diferentes agarres. Para la estructura se ha utilizado un material muy resistente, así que lo podrás cargar hasta arriba que aguantará perfectamente. Además, respecto a su espacio, incorpora dos laterales, uno de ellos forrado con material térmico. También dispone de amplio compartimento principal y otro independiente para las zapatillas, así como algún bolsillo más pequeñito para no perder nuestros enseres personales. ¡Gracias! 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 Para los que encuentran el Monster Combi excesivamente grande, presentamos la mochila Tourteam. Una mochila que te permite transportar lo justo, gracias a su volumen aproximado de 29 litros. Así pues, podrás transportar la pala en un compartimento independiente, separar las zapatillas o la ropa sucia en otro bolsillo independiente y guardar toalla, ropa neceser en el compartimento principal. Es una mochila bastante completa, que podrás comprar en diferentes colores y por un poquito más de 50 euros. En la nueva colección también encontramos bolsas de tamaño medio, como por ejemplo el paletero Elite Super Combi. Gracias a sus dos compartimentos delanteros podremos repartir todo nuestro material, ya que en uno caben varias palas y en el otro podemos dejar la ropa, la toalla o las zapatillas. También nos permite tener a mano accesorios o el móvil en estos compartimentos más pequeñitos. Gracias a sus diferentes tipos de agarre lo podrás llevar en la mano o colgado en la espalda tipo mochila. Además lo podrás conseguir en diferentes combinaciones de colores para combinar con tu pala de pádel y no resulta excesivamente caro. Ahora está disponible por poco más de 50 euros. Como en el resto de modelos también está disponible la mochila juego, la Elite en diferentes colores, con una capacidad aproximada de 21 litros. Reparte su espacio en diferentes compartimentos, así que podrás guardar la pala de pádel y algo de ropa o las zapatillas en el compartimento principal. También dispone de dos laterales con rejilla, algo muy útil para guardar el bote de bolas o la botella de agua. En nuestra opinión es una mochila ideal para chicos o chicas que se mueven en moto o patinete eléctrico, ya que es muy práctica y manejable. Ahora la podrás conseguir por menos de 40 euros. Para acabar, si necesitas una bolsa de pádel más sencilla te gustará el CoreCombi. Es el paletero más pequeño de la colección, fabricado con tejido técnico y reforzado para hacer la estructura más compacta. Respecto a su espacio, incorpora dos amplios compartimentos en la zona central. En cada uno de ellos podrás guardar varias palas, la ropa y las zapatillas. También incorpora este pequeño compartimento para tener a mano nuestros accesorios o las llaves. Además, lo podrás llevar cómodamente en la espalda, ya que dispone de asas regulables. El CoreCombi lo podrás conseguir por poco más de 30 euros y también tiene su propia mochila a juego, la Core. Es una mochila muy práctica si bajas a tu club de pádel y luego te duchas en casa, ya que te permite transportar la pala y el resto de accesorios que necesitas a pie de pista. La Core está disponible en varios colores y su precio está por debajo de los 30 euros. Y hasta aquí nuestra review de paleteros GEP 2022, formada por mucha variedad de bolsas para que elijas la que más te guste. Para acabar, suscribíos a nuestro canal pinchando aquí, ya que os dejamos nuestra anterior review de Palas GEP 2022. También podéis activar la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en comentar nuestros vídeos. Espero que hayáis tomado nota para elegir vuestra bolsa GEP favorita.